¡Saludeeeee! Estamos listos Estamos ya en el aeropuerto Ya a punto de salir A Panamá Así que estamos demasiado felices Aquí está Alejandro Ahí está Seamos emocionados y felices de todo lo que se viene Vamos a esperar dos horas en Panamá Y luego vamos a Uruguay Estamos super felices porque es la primera vez que vamos a Uruguay Y luego a Argentina También es nuestra primera vez en Argentina Entonces nada, ya estamos a punto de abordar Inpectantes de lo que Dios va a hacer Tenemos muchísima expectativa de las cosas de lo que vamos a administrar De lo que Dios nos ha hablado para este tiempo Y también emocionados de compartir con tantos jóvenes De diferentes nacionalidades De diferentes edades Eso nos emociona muchísimo Así que nada, vamos a seguir aquí documentando todo lo que viene ¿Nimera parada? Panamá City Panamá City Panamá ¿Están listos? ¿Están listos? Tenemos... ¿Cuánto? Tres horas Faltan tres Bueno, es la primera vez que vamos a Uruguay Es muy emocionante poder Llevo en este campamento que se llama Campamento Veranque Es un campamento de Madre de Musimpaña Que han hecho trabajo y a la Guardia Espectacular Para Montesanto es una experiencia única Y que lindo que quede tan capturado De que la primera vez que vamos a Uruguay Vamos a visitar este campamento Un poco de momento Una vez súper espectante de lo que ha dio pasar Vamos a iniciar nuestra vida de Uruguay Que sea nuestra, la primera vez Cansado de lo natural He decidido ir por manos He puesto la mirada en el miro ¡Uruguay! ¡Bienvenido al mundo! ¡Llegamos! Como diría aquí. Llegamos. 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 ¡Frío! ¿Qué tal los ánimos? ¿Qué? Ánimos nocturnos madrugadores. Pero el frío que está haciendo... ¡Demasiado bueno! Contanos todo lo que ha sucedido en nuestro viaje. Aquí estamos con Eddy que nos está aquí atendiendo. Por aquí están... Probando los chicos. Bueno, no sé si se ven. Primer mate, señores, que vamos a probar. ¿Cómo vos crees que yo voy a venir a Uruguay y yo no me voy a tomar un mate? ¿Un poquito? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Está aquí a Uruguay. Pa' ver, pa' ver. Bueno. Hola. Y también tiene un leve sabor. ¿Qué tal? ¿Maldita? Perdón, está muy fuerte. ¿Sabes de qué me sabe? Yo sé a qué vas a decir. A hoja de llaca. A hoja de llaca iba a decir. Yo... Yo prefiero... Yo... ¡Café! Team Café. Team Café. Aquí vamos al Soundcheck. Estamos casi, casi, casi listos. Afinando los últimos detalles. Eso ahorita lo vamos a hacer. El templo. El templo. Lucas. Nazarena. Lara. Morena. Lucas. Nuevos amigos. Miren toda esta belleza. O sea, estamos impresionados. Estamos impresionados por la calidad de personas que hay aquí. Hola. Hola. Chicos, estamos haciendo un vlog de nuestro viaje aquí a Uruguay. Y la verdad es que estamos encantados. ¿Qué cosa ustedes como uruguayos nos pueden recomendar? Que nos dicen, no se pueden ir de aquí sin... Probar el mate. Probar el mate. Acá vamos de probar el mate. Torta frita. Aquí vamos con los jóvenes. Nos van a mostrar los inflables. ¡Equilíbrio! ¡Concentrate! Sin ahí, ¡concentrate! Ahora el reto es pasar las esferas. Aquí viene Yao. De pie, de pie. ¡Con todo, con todo! ¡Las cuatro de una vez! No puede ser. No, 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 no. ¡Eso! Se engancha de chaleco y el que llegue primero o lo pegue más lejos gana. Algo sobrenatural está pasando. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! De verdad que el ambiente que se vive aquí en Campamento Veracas es increíble. Increíble. Demasiado. O sea, tienes la libertad de divertirte al máximo y a la vez compartir... Sí. ¡Vamos! ¡Al uno! ¡A uno! Ok. Estaba diciendo que tienes la capacidad de divertirte de hacer amigos en Crypto. O sea, cosa que hace muchísima falta. Bueno, ahora vamos a probar sonido y les avisamos cómo vamos. Puro soy. Nuevo soy. Completo estoy. Nuevo soy. Si hubiese tomado otra decisión en mi vida ni siquiera estuviese hablando delante de jóvenes. Ni siquiera estuviese en Uruguay. Estuviese en cualquier otra parte del mundo, lo que sea. Y realmente creo que la decisión que me costó tomar en ese momento es una decisión que hoy le agradezco a Dios de poderle hablar y contarle mi testimonio. ¿A dónde vamos? Hey chicos. Bueno, hoy hemos pasado un día súper relajado. No duraba mucho porque estábamos descansando. Compartiendo. Hoy estamos subiendo ya a la iglesia. Vamos a adorar hoy una noche hermosa. Así que estamos ya todos listos para subir. Vengan para enseñarles cómo dejarlo. ¡Crito te, amén! 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 Y todo lo que ves lo he preparado para ti Restaura tu identidad Y en la vuelta a lo que venías de ti, dice el Señor Soy tu hijo, el que estaba muerto y ahora estoy vivo Tu gracia me hizo el castigo Hoy vuelvo a tus brazos, soy un corazón arrepentido Y el padre de mi vida que así sale Mi vida que así sale Y lo que venías de ti que así sale Y lo que venías de ti que así sale No naciste para la muerte, sino que naciste para vida eterna, para vida plena, para vida en abundancia, dice Dios sobre ti. Un abrazo sanador, heridas del alto, heridas abiertas que por mucho tiempo no han tenido respuesta, dice Dios, el día que sufriste aquella violación, dice Dios, el día que se fraculó, tu alma por hoy te pasó, ya no tienes fácil de entenderlo, estuve allí contigo, yo soy tu padre el que te sana, yo soy tu padre el que restaura, yo soy tu padre el que perdona. ¡Gracias! 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 ¡Hola amigos! Estamos aquí ya el día sábado, el último día en Campamento Veraca, pueden ver nuestros rostros, bueno, 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 mi amigo de acostados, de cansados. Estamos muy felices, estamos aquí trabajando ya en toda la parte multimedia que estamos tratando de revisar. Estamos tratando el contenido. Creo que ayer fue una noche que para Montesanto, como misterio del tiempo que tenemos, nunca habíamos experimentado quizás como un nivel, bueno como Yao decía, como un peso de la presencia de Dios donde nadie podía estar de pie. O sea, fue algo tan sobrenatural, tan intenso que creo que marcó nuestras vidas y de alguna manera también la parte de la liberación que hubo sucedió algo increíble que se lo queremos contar aquí en el blog y es que este campamento es de muchas personas que de alguna manera están en hogares, casahogares, que los recogen de la calle, son gente que ha estado en drogadicción, en prostitución, en muchas cosas, gente huérfano. Gente de la calle. Mujeres que llegan con niños, los dejan allí a la puerta y se van y nunca vuelven. Y hay muchas, muchas historias que son muy fuertes. O sea, muy quizás, no es lo normal común que quizás ni Yao y yo quizás hemos vivido, ¿no? Pero ver del corazón de esas personas cómo aman a Dios a pesar de lo difícil que se le han pasado, ¿no? Lo agradecido es que están con el ministerio Veracá por recibirlos. Ellos sienten que esta es su familia. Sin embargo, pasó algo ayer porque son personas que como cualquiera tienen debilidades, ¿no? Y sucedió algo ayer que el Espíritu Santo nos guió proféticamente a que las personas entregaran cosas que de alguna forma los estaban atando. Y fue impresionante cómo pasaba gente a dejar droga en el altar, a dejar pulseras, pactos, cosas que de alguna manera estaban creando ataduras en sus corazones. Y hechicería y hechicería también. Sí, 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 fue impresionante. Fue muy profundo y fuerte la misión. Y una de las cosas que Dios nos hablaba en medio de lo que sucedía es que la mujer que derramó el perfume tenía, digamos físicamente, ella quebró el alabastro, ¿no? Era algo que para ella significaba mucho porque era muy costoso. Eran como que los ahorros de su vida, ¿no? Era algo que ella le daba importancia. Pero cuando vio o experimentó la presencia de Jesús, dijo, esto no tiene valor. Y quizás estos jóvenes, lo que Dios nos hablaba y fue como Dios convenció, digamos, de pecado a esos jóvenes, fue diciéndoles, ¿sabes qué? Lo que tú le has dado valor, esas drogas. Lo que parece un tesoro para ti. Exactamente. Entrégalo y rómpelo. Rómpelo. Aquí, a los pies de Jesús. Y fue tan liberador. Fue muy hermoso. Fue algo que yo creo que nunca olvidaré en mi vida. Y, bueno, los servidores recogieron todo eso, como decíamos ahí, toda esa basura. Y ver el cambio en el rostro de las personas que pudieron ser libres. Hicieron un pacto en ese momento con el Padre. Un compromiso. Un compromiso de que esto no es lo que le da valor a mi vida, sino tu presencia. Eso fue lo que transformó, liberó, como dice Sinaí, el rostro fue cambiado completamente porque vino como una revelación de su identidad como hijos. De que no necesitan nada terrenal para sentirse valorados, para sentirse importantes, para sentir que algo tiene propósito. Y eso fue lo que presenciamos, una liberación sobrenatural. Y de verdad que estamos muy felices y agradecidos de que Dios nos haya permitido ser instrumentos para ellos. Es nuestra primera vez aquí en Veracca. Y estamos impactados de tantas historias, de todo lo que estamos viviendo, escuchando. Son cosas que pasan como que en los campamentos, ¿verdad? Solo en los campamentos. En los campamentos a veces suceden ese tipo de cosas. Hay como una sensibilidad en los jóvenes de, bueno, de vivir de continuo en todo lo que es la presencia de Dios, viviendo plenaria, en lo musical, en todo sentido. Y para nosotros, por eso es que amamos los campamentos, amamos compartir. Y, bueno, si esta enseñanza que acabas de escuchar, esto que sucedió aquí, ahí en tu casa o donde sea el lugar que nos estás viendo, también te invitamos a desechar eso que quizás te está atando. Te está quitando el primer lugar también. Quizás, exacto, quizás hay que quebrar cosas que han quitado el primer lugar a Dios en tu corazón. Y yo, ayer lo que sucedió fue algo como muy físico, digamos, como algo muy simbólico, profético en el hecho de que, bueno, se rompió algo que sabías que en el alma también le estaba atando a algo, ¿no? Y nuestro consejo es que lo hagas, que lo hagas sinceramente. Si hay algo que tú sabes, sea, hay muchas personas que, por ejemplo, conservan cosas de muerto. Se murió mi abuelita y entonces yo conservo esto porque esto me ata a ella. Y hay veces muchas cosas que ata nuestra alma a cosas que nos recuerdan o que nos traen dolor o que nos traen tristeza. A veces es mejor desecharlo y continuar con la vida plena de Cristo con contentamiento, con gratitud y con libertad, sobre todo. Se sale la sangre, quiste desaparecer. Y aquí estás en los ojos, que desaparecen en los celos. Con un de espalda, herpes. Válisis en las piernas. 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 tan solo en tu presencia. Tu alma y yo para que se comparen y de donde sonás porque han solado y de donde sonás 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 para tu mirada perfecta pues a tu luz a quien me dé el acceso para poder hallarte y en mi lugar Señor 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 Y vas a brillar con la luz del cordero Porque tú conoces lo que es sacrificar algo valioso Sobre ti está una corona Que representa la adoración de Uruguay Y lo que el mundo quiera ver No sé cómo para la adoración de este lugar Irás y abrirás la puerta Para que miles y miles y miles y miles Vengan detrás de ti Porque Dios te ha dado Dios te ha dado Porque tú eres como una lanza que baila el primero Y miles y miles vienen detrás Muchos adoradores que están en este lugar Han sido inspirados por ti Y mientras el mundo quiera vernos por Uruguay Hoy el Señor está profetizando sobre la adoración de este país Que así como este joven Ahora miren y miren y miren Y reconocer a Uruguay Con la adoración Que la adoración Que está en este lugar La adoración Levanta dos manos Si tú eres un adorador Si tú eres una canción música 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 Levanta tus manos Porque Dios va a levantar Va a levantar el altar Caído Va a comenzar a entender La adoración ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando aquí? Que no nos dejan bajar del buque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!